¿Qué tal chiquilinas? ¿Cómo andáis? ¿Bien? Bueno, eso espero. ¡Ay! Estoy aquí la más de relajadita, pintada como una puerta a las 12 y cuarto de la noche. Sí, haciendo un videíto a las 12 y cuarto de la noche. Se me va la pelota ya. Lo que pasa que por el día es muy complicado, por eso yo no hago blog. Porque me es muy complicado. Estás haciendo cosas, no sé qué. Luego ya me siento un poco en el salón. Y digo, sube ahora y haz vídeo o coge la cámara así con este careto. Puedo ser que no. Bueno, chiquilinas, lo de los bloomas estos va a trabajazo. Va a trabajazo. Mis compañeras hacen un trabajazo tremendo. Diario, diario. Bueno, chiquilinas, como habéis visto en el título, aquí os traigo. Bueno, cuatro productos, cuatro perfumes, cuatro de cosmética, cuatro de maquillaje y cuatro de limpieza. Que no es que sean mis favoritos de toda la vida. Pero en este momento, en este mismo instante, sí. Son las cosas que más me gustan ahora mismo. Luego a lo mejor dentro de dos meses, pues ya hago otro vídeo y serán diferentes. Porque ahora os cuento. O sea, por ejemplo, en cosmética no traigo mucho porque tengo mucho por probar. Vamos, mucho. Tengo alguna cocina por probar. Entonces, de cosmética, para el próximo vídeo sacaré más. Porque ahora mismo, pues bueno, ya sabéis que el serum de vitamina C, todo esto, me gusta mucho de siempre. Pero bueno, como tengo por probar, pues a ver si cambio o no. Entonces, así, dentro de un par de meses o así, si Dios quiere y nos deja, pues estaré aquí enseñándoos los favoritos de ese momento. ¿Vale? Ahí, estoy escuchando. La verdad que esto... A ver, os enseño ahí. Ahí. El fondo este de pantalla de las televisiones, este que da el fuego, a mí me relaja. Me gustaría más tener... Mírame, lo puedo poner aquí en el ordenador. Me relaja un montón. Me relaja un montón. Así como la chimenea no me gusta. Es que sí me gusta, vamos. No es que no me gusten. Sí me gusta. Yo aquí hubiera podido tener chimenea. Pero... Uy, me sale aquí un cuerno. A ver. Sí me gustan. Pero... Para limpiar no. Para limpiar no. Y ya sé yo que si tengo chimenea, ya sé a quién le va a tocar. O sea, otra cosa más. Entonces, va a ser que no. Es un trabajo complicado. He limpio la chimenea y todo eso. Y... Y va a ser que no. Va a ser que no. Porque aquí los pollitos y los pollos no están por la labor. Por lo tanto, nos gusta mucho a todos. Pero, ya sé yo a quién le iba a tocar. Y bueno, después de este enrollamiento que os he dado, pues paso. A ver, ¿por qué queréis que empiece primero? Bueno. Lo de limpieza lo voy a dejar para el final porque lo voy a grabar aparte. Por cierto, hablando de... Mira. Mira qué calentita estoy. No sé si lo veis. Mira. De burguillo de este. Me lo... No lo he enseñado. Lo compré en Temu. Con un pedido de cosas para mi hijo. Para la consola. Y eso que nos voy a enseñar. Y mira. Es como una batita. Con bolsillos. ¿Vale? Me llega... Está ya grandecita. Me llega por encima de la rodilla. Me podría servir de mini vestido. O sea, mini faldero. Pero es súper calentito. Llevo unas mallas. Unos leggings debajo. Y la verdad es que es súper calentito. Estoy la más calentita. No es que aquí haga mucho frío. Porque tenemos calefacción. Pero por la mañana no la pongo. Evidentemente la pongo ya por la tarde a última hora. Entonces, pues bueno. Ahora tengo calor. Tengo calor. Pero... Porque sí. Son las 12 y cuarto. Y todavía tengo un poquito la calefacción encendida. Porque mis hijos se acuestan tardísimo. Y me da no sé qué que se queden sin calefacción. Entonces ahora ya... Cuando termine el vídeo ya la corto. A ver que ya está. Se acabó la película. Voy a empezar por maquillaje. ¿Vale? En este momento. En este mismo instante. ¿Vale? Sin tener ya mucha cosa. Porque ya no tengo... Bueno, las paletas ni las uso. Bueno, ahí me he hecho un poquillo de dorado. Con el iluminador mismo. Pero yo ya no uso sombras. Ya tengo el párpado caído. Arrugas en los ojos. Y se me apelotonan ahí todas las sombras. Y no me gusta. No me gusta. Entonces yo ya no me he hecho sombras. Entonces... Bueno, de maquillaje. En primer lugar. Esto... Bueno. Ya sabéis. A mí este chisme me encanta. O sea, el... Este que salió de la colección. Está inspirado en la Alhambra. Que es un... Es que no sé cómo llamarlo. Que algunas de vosotras yo creo que lo ha comprado. Es un iluminador. Un iluminador sutil. Que yo me lo doy en toda la cara. ¿Vale? En toda la cara. Entonces... Sobre todo cuando llevas una base de maquillaje que no ilumina mucho. ¿No? Aunque ahora... Vamos. Yo no suelo llevar base de maquillaje. Normalmente me compro BB Cream. Pero cuando es más mate, más... Aunque me las suelo comprar iluminadoras. Pero bueno. Si en algún momento me veo con el careto así un poco apagado. Y me voy a poner una base... Pues como la compacta. Por ejemplo de Mercadona. Que no es que sea base muy cubriente. Pero... Me gusta ponerme esto. Y a mí me fascina. Como deja la piel. Ya sabéis que... Que ya lo dije que me encantó. Y me sigue encantando. Lo que pasa. Que ahora es verdad que la uso menos. La uso menos. ¿Por qué? Porque cogí... Ya lo habréis visto en el vídeo. El primer este de Mercadona también. Todo es de Mercadona yo creo. Bueno, menos una cosa. El segundo producto. El primer este de Mercadona. Que es color moradito. Que me encanta. Ilumina un poco. A ver, espérate. A ver si sale. O hago aquí un lío. Mira, me tenía que haber traído una toallita. Es que he perdido yo práctica con esto del maquillaje. Que... Adiós. Da a coger. Vale, que es así moradita. Vale. Y, ves, ilumina un poco. Entonces, ahora como me estoy echando eso, no... No, no estoy usando el otro. No estoy usando este. Pero bueno, si no quiero ir muy... Aunque lo mismo me da echarme esto que echarme esto. Tío, si no quiero ir muy potingada. Pero tengo la BB Cream de Lidl. Que también me gusta. Porque también ilumina. Entonces, a lo mejor me pongo solo. Pero bueno, normalmente o me suelo poner esto o me suelo poner esto. Si me pongo la BB Cream. No me pongo nada. Porque si no... Es con una bombillina. Este no es que ilumine muchísimo. Pero... Sí ilumina. Sí ilumina. Esa, ahora lo llevo puesto. A ver. Careto. El careto. Y me da... Bueno, aunque llevo iluminador. Pero... Pero sí me gusta. Es que me rayo. Porque es que luego no voy a encontrar el tapón y se me va a secar. Un momento. Lo encontré. Es que si no, luego se me da la pinza, recojo y se me olvida. Vale. Pues por ahí esos dos productitos. El tercero, también de Mercadona. Fíjate que yo no le había... Sacado mucho provecho. Menos es más. Al final. Y con todos los correctores, casi todos los correctores, se te forman aquí unas... Ay, joder. Es que me estoy rayando. Evidentemente, se me notan. O sea, se me notan las ojeras. Porque yo tengo muchas, muchas ojeras. Y se me notan las ojeras. Me ponga lo que me ponga. Pero, si es cierto, que por lo menos con este ilumina. Bueno, que no os he dicho cuál. Es el hidravital de Mercadona. El corrector. También me gusta el de Maybelline. El borrador mágico. Y me falta por probar el de... Las compras que habéis visto, que también es de Maybelline. Este. Este no lo he probado todavía. Pero no sé yo. Me da que va a ser un poco seco. Pero bueno. Yo, el que sí seguiré comprando es este. Porque me encanta. Este, el que yo tengo, es el número uno, me parece. Sí. El número uno. Creo que el dos es un tono rosado. Entonces, yo como tengo las ojeras muy oscuras. Si te das un tono rosado en las ojeras, se te vuelven grises. Entonces, ojito. Entonces, por eso tengo este, que es más beige. No cubre muchísimo. Quita algo. Pero es que si no, queda fatal. Con las arruguitas. Queda muy mal. No sé por qué este ojo se me ve menos pobre. O me lo he cubierto menos. O no sé. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Mucho, mucho. ¿Vale? Lo seguiré comprando, por supuestísimo. De momento. A falta de lo que pruebe. Y otra cosa que compré, y que también me está gustando muchísimo. Es esta máscara de pestañas. La false lash. Me gustaban ya os comenté las de Mercadona. Pero esta me ha gustado muchísimo más. Es la que también llevo ahora. A ver, os hago. A ver si puedo hacer un zoom. Ahí está. Me gusta mucho. Como deja las pestañas. El gubillón. Es de estos que son torcidos. De estos que son como una cucharita. Vale. De silicona, finito. Genial. Me gusta muchísimo. También me gustan las de Mercadona. Pero ya os dije que me parecen pastosas. Me parecen muy pesadas. Y me dan alergia. Me gusta como deja las pestañas. Pero me gusta más esta. ¿Vale? Pues eso por ahí. Con respecto al maquillaje. Perfumes. Bueno, perfumes. Ya sabéis. Perfumes falsos totales. O sea, yo no tengo ningún perfume. Ahora los he tenido en su momento. Pero ahora mismo no los tengo. Porque no me parece... Pues eso, con la edad. Vas pensando cosas. Lo que voy diciendo. O sea, gastarte 80 pavos en un perfume de 100 mililitros. O es igual o 50 de 50 mililitros. Me parece una aberración. O sea, claro. En mi situación económica. El que pueda. Oye, genial. O sea, como el original no hay nada. Evidentemente. Pero para cuando no se dispone de mucho. Pues nos tenemos que conformar con las inspiraciones. ¿Vale? Vamos a decir inspiraciones. No estas cosas. Bueno, el favoritísimo. De siempre, de siempre, de siempre. Este sí que ha sido de siempre. ¿Vale? Es... Yo sé que hay gente que lo odia. Pero es el Elección. De Mercadona. O sea, a mí este perfume me ha gustado siempre. Siempre le tengo. O sea, aunque tenga compren más y me regalen y eso. Es que estoy mirando por acá porque tengo los perfumes aquí arriba. Siempre tengo este. Me gusta mucho. Ya sabéis que el Elección está inspirado en el de Coco Mamboiseu. ¿Vale? De Dior. De Coco Mamboiseu. Pues de Coco Chanel. Que de Dior. De Coco Chanel. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Para mí me parece un perfume súper elegante. Si es verdad que más de noche. Pero me gusta muchísimo. ¿Vale? El de Elección. Que yo veo el bote más pequeño que era antes. Pero bueno. No sé los mililitros. Por ahí vendrá. Pero no los veo. Bueno. Pues ese. Top 1. Top 1. Top 2. Lo que pasa que es que... O sea. Este. Este perfume que ha sacado Mercadona. Ahora para Navidad. Es que me encanta. O sea. Me encanta. Pasa que es un perfume que... 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 Que edición limitada. Que no voy a tener más. Que es para Navidad. Este le pasa a lo que Coco Mamboiseu. Son perfumes intensitos. Pero me pasa. Que es un perfume elegante. De esto que hueles y... Y echas para atrás. ¿No? A ver. Luego vamos a poner una zarra pestrosa. Pero el perfume es una pasada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. O sea. Me fascina. Casi casi desbanca este. Casi casi. Pero... Este es edición ilimitada. Si tengo posibilidad. Y me sobran unos eurillos. Después de las Navidades. Y quedan. Seguramente me compraré otro para tener. Porque me gusta muchísimo. Muchísimo. Este ya sabéis que me lo regaló mi pequeño. Para mi cumpleaños. Y vale 14 euros. Me gusta muchísimo. No sé cuánto trae. Pero traerá 100 mililitros. A ver. Espérate. Que me pongo los ojos como siempre. Ay. A ver. Espera. Sabéis que viene en una caja muy bonita. Ahora os la enseño. ¿Esto cuánto trae? Sí. 100 mililitros. El bote. Ya sabéis. Es una pasada. Estaréis hasta la saciedad de verlo. Y ya sabéis que la caja. Es esta. ¿Vale? Que viene así. Que es muy simple. Pero pues eso. De lo simple que es. Me parece súper elegante. ¿Vale? Venía aquí. Esto. Me parece un perfume. Estupendísimo. De los mejores que para mí. Se ha caído Marcadona en Navidad. O sea. Porque siempre suelo picar con. O como. Normalmente lo ponen ya para noviembre. Y mi cumpleaños es en noviembre. Pues. Siempre me lo regala alguien. Me gusta muchísimo. O sea. Me ha encantado. Tercera opción. Este. Bueno. Este no sé. Si está inspirado en algún perfume. Original. De estos. De la leche. A mí me da igual. Huele que te cagas. Este. ¿Vale? El. El del. De Mercadona. ¿Vale? Que inspira a. La colonia de Narciso Rodríguez. ¿Vale? Este me gusta mucho el olor. Porque me gusta mucho la de Narciso Rodríguez. Lo llevaba una amiga mía. De hace años. Y siempre. Cada vez que se la ponía. A mí me encantaba. Nunca me la compré. Por eso. Porque me la voy a comprar. Y vamos a ir juntas. Y nos vamos a ir. Queda muy feo eso. Entonces nunca me la compré. En la colonia. Ella llevaba la inspiración de estas de farmacia. Que no me acuerdo como se llaman las imitaciones. Esas típicas que venden en la farmacia. Caravan. ¿No? Caravan. Esta es la de Lidl. Es la de Lidl. Pero os puedo decir que es una grandísima imitación. Y además dura. Dura. Hay muchísimas imitaciones de Lidl. Que no duran nada. Absolutamente nada. Ahí tengo por ejemplo la imitación de Chloé. Que no dura absolutamente nada. Nunca me ha gustado mucho la colonia de Chloé. Lo compré por el frasco que queda bonito en la estantería. No me gusta mucho la colonia de Chloé. O el perfume. Pero este me encanta. O sea. Este me encanta. Y este sí que dura. Dura. Y lo puedo asegurar. Porque el otro día. Me la eché. Digo. Vamos a ver. Estuve fuera toda la mañana. Me fui a las 10 de la mañana. Y llegué por sobre las 2 de la tarde. Y llegué. Y olía. O sea que. Os puedo garantizar. Que huele. A mí por lo menos. ¿Vale? Top 3. Y el top 4. Esta que se la regalé a mi amiga. Inma. Y me quedé yo con la gana. Y hasta que no me la he comprado. Bueno no. Que coño. Lo que me quedé con las ganas. Es lo de la vitamina C. Que también lo piqué. Le regalé este. Y yo me compré otro. ¿Vale? Es el perfume este. De Jasmine. ¿Vale? Perfume. Que yo creo que está inspirado en My Life. En el perfume de My Life. Huele. También genial. Huele muy bien. De los 4. Es el top 4. ¿Vale? También es cierto. No sé la duración. Porque me la he puesto así para estar por aquí. Y no recuerdo. Pero. No sé si dura. Pero huele muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. Si no suena. ¿Vale? Y el frasco es. O sea. Yo ya sabéis que no soy de rosa. No podrían haber hecho otro color. Pero el frasco es muy bonito. ¿Vale? Entonces. Los 4. Los 4. Yo tengo. Estos 4 son mis perfumes favoritos de el momento. Si hoy por hoy tengo que elegir uno. Me quedo con este. Eso por ahí en cuanto a perfumes y maquillaje cosmética. Os traigo solo 3. Porque ya os he comentado. Que como estoy pendiente de probar algún serum. Y alguna crema. Y contorno de ojos. Pues. Al próximo vídeo que haga de este tipo. Ya os lo digo. Con más conocimiento de causa. Y porque los que saco tampoco es que sea. Bueno. Sí. Lo que me ha encantado es esto. ¿Vale? El tónico este. Que repetiré y repetiré. Hasta que encuentre otro que me guste más. Claro. Ya sabéis como va esto. El tónico de vitamina C y niacinamida. Y que ha sacado Mercadona. Este ya sabéis que viene con el pack. Que por cierto. Ahora me voy a poner los parches. Este es el que viene con el pack. ¿Vale? Que es de un tamaño pequeñito. Pero lo venden en tamaño grande. Y me ha encantado. A mí yo soy adicta. Chicas. Adicta a este tónico. Vamos. A este tónico. No. A todo lo que tenga vitamina C. Vamos. Totalmente enganchada al tema. Me encanta. Me encanta. Entonces. Ahora mismo. Esto. Me encanta. Otra cosa que también me ha gustado. Esperando a probar más cremas. Evidentemente. Ya sabéis que me gustan las de biofase. Claro. Todos low cost. O sea. O sea que. La crema estupendísima. De 40 euros para arriba. Que yo no puedo comprármela. Ni quiero. Entonces. De momento esta. ¿Vale? Esta de Revuele. Que tiene retinol. Retinol forte dice. Forte. Forte no tiene nada. O sea. Forte no tiene nada. Pero. A la hora de aplicar. Te deja. Vamos. Voy a la cama. Porque es por la noche. Esta es de noche. Esta es de noche. ¿Vale? Voy a la cama con una cara. Estupenda. Y ahora cuando me pongan los parches. Ni te cuento. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta crema de Revuele. Que es súper barata. Súper económica. Ya sabéis que la marca Revuele. Calidad-precio. Me parece que está estupendo. Y esto tampoco es que sea cosmética. Cosmética. Bueno. No sé. Sí, sí. Dentro de cosmética o higiene. O no sé. Cosmética de pelos. Ya está. Me gusta mucho. ¿Vale? Es el anti-encresparamiento serum. Ligero. De Svaskov. Me gusta muchísimo. Me parece un producto 10. Más que nada. Además te deja. El pelo. Como ya os dije. Que tenía. Como motitas doradas. No sé si lo veis cuando lo agitas. Este porque ya está muy gasta. Mira. Por ahí se mueve. Pero. Pero te queda. Por cierto. Me he teñido. Tenía aquí una raíz. A ver. ¿Cómo me ha quedado? Bueno. Bien. Más o menos. Me ha parecido. Me parece un producto 10. 10. Pero 10. ¿Vale? Bueno. Chiquininas. Por ahí. Todo esto. Y ahora con cosas de la casa. Pues. Os traigo otros 4. ¿Vale? Pues. Venga. Ahí yo. Bueno. Chiquininas. Seguimos ahora. Con. Los 4 favoritos. De limpieza. Me veis con otra ropa. Porque es otro día diferente. Yo os he comentado. Que. Es. De este mismo momento. ¿Vale? Son. Mis 4 favoritos. De todas las cosas que os he enseñado. Pero en este momento. Como os he comentado. Dentro de unos 2 meses. Pues. Estamos. Pues. En enero. Pues. En marzo. Para semana santa. Os haré. El de. El momento ese. En el que estemos. Si Dios quiere. ¿Vale? Bueno. Pues. El primer lugar. El favoritísimo de limpieza. Para mí. Es. Este. ¿Vale? El milagrito. Esto. Le cogí. El primero le cogí con pistola. Y luego ya he cogido recambios. Que te salen un poquito más económicos. ¿Vale? Es un desengrasante. Que es. Una fiera. Es una fiera. El otro día lo usé por primera vez en ropa. Que tenía una mancha. De hace. No sé cuánto. Digo. Le voy a echar. Porque le echaba de los otros. Y nada. Ya no hay mancha. Así que ninas. No hay mancha. Me encanta. Me encanta. Ya os he comentado. En productos terminados. No sé si lo veréis antes que este o después. Que. La pena. Es el olor. Es el olor. No lo voy a oler. Porque es que. Me cojo un chute que no veas. A desengrasante puro y duro. Es una pena que no lo hagan de olores. Porque. O de algún olor. O que le echen un poco de limón. O algo. Porque es que. De la marinera. Es el único fallo que tiene. Pero es fantástico para todo. O sea. Fantástico. Chiquirinas. Top 1. En mi lista de favoritos. De las cosas del hogar. ¿Vale? Vale. Top 2. El. O 3. No sé. No sé si este o el otro. Yo creo que el otro mejor. El DC Clean. Este desinfectante. De lavanda. Me gusta mucho. Me gusta. Mucho. Ahora ya sabéis que tengo también. El de. Mercadona. Que también me gusta. El de pino. El multiusos con alcohol. Que como tiene alcohol. Supongo que desinfectará. Entonces este le he dejado un poco de lado. Pero bueno. Volveré en su momento a él. Porque el otro de pino. O sea. Acabas de pino. Hasta el pino. O no. Entonces. Es sin lejía. Nada. Este queda nada. Me queda un poquito. Y. Cuando pase. Ya tenga 3 o 4 de pino. Me pasaré un poco a este. Porque este también es más caro. Y. Imaginad. Para descansar de pinos. No sabéis lo que quiero decir. Pero me gusta mucho el DC Clean. Este de lavanda. Y. Otra cosa que también me gusta mucho. Es el. El limpieza este. De. Potente. El potente. Es antical. Yo lo utilizo. Sobre todo para el baño. Intercambio este y este. Este y este. Unos días. Con este. Otros días con este. Y me gusta mucho. Ya lo sabéis. Me parece. Un limpiador también. Diez. O sea. Deja todo lo de la cal. La mampara. Y todo. Lo deja estupendamente. Que lo puedes hacer con vinagre. Pues sí. Pero no me hace tanta gracia. Pues ya está. No tengo más que decir. Que lo puedo hacer con vinagre. Sí. Pero es que toda la vida con vinagre. Pues me canso. También me uso el vinagre de vez en cuando. Pero bueno. Si tengo este. O sea. Mira. Este debe de andar así como por aquí. Más o menos. Pues bueno. Cuando se me acabe este. Pues. Llenaré el bote con vinagre y agua. Y algún poco de jabón de Fairey. Y usaré eso. Pues durante. Hasta que se me acabe. Cuando se me acabe. Pues compraré otro de estos. Y ya está. Vale. Y por último. Chequininas. Los blumeros estos de Mercadona. Me encantan. O sea. Me encantan. Lo primero. Porque los metes por todos los rinconcillos. Yo tenía. Una lucha. Diaria. Con. Con los rayadores. Vale. Esos rayadores. Estos modernos. Ahora. Que. Que son blancos todos. Que tienes que meter ahí. Pues esto entra. Iba a decir. De. 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 De PM. No. Genial. Entran genial por el agujerillo. Lo dejan bien. Si lo. Un día no quiero pasar el trapo. Porque no lo paso todos los días. La valleta. Que queráis que os diga. Hago así. Y queda genial. Atrapa el polvo. No lo. No lo esparce. No lo. Echa por el ambiente. Me parece. Un producto también. Estupendísimo. Que tengo más. Por supuesto que tengo más. Pero como he dicho cuatro. Aquí me planto. Entonces. Pues bueno. Chequininas. Este ha sido el vídeo. De mis favoritos. De varias cosas. Espero que os haya entretenido. Que hayáis pasado un rojito agradable. Y como siempre. Sed buenas. Felices. Y hasta el próximo vídeo. Chao.